Hey, hey, hey amiguitos, estamos de nuevo aquí con un nuevo TheBlog, se trata el TheBlog134 posteado ayer por Craig Pearson y en él ya se dice adiós a la experiencia, hola al sistema de componentes bueno, lo primero que nos habla Maurino con un tochazo sobre el sistema de componentes, aquí nos mete un tochazo que flipas le voy a resumir lo mejor que pueda, para ver si os queda el concepto claro dice que el sistema de experiencias ha ido, como ya lo estamos viendo y que ellos se dieron cuenta la primera semana de que el sistema ya estaba en una mierda o sea, más o menos por julio o así, cuando lo pusieron, se dieron cuenta que era una mierda y ahora que estamos en noviembre es cuando tenemos otro nuevo sistema muy bien señores, muy bien, me parece genial bueno, dice que el sistema de experiencia rompía completamente lo que ellos pensaban que era la experiencia de una caja de arena de un sandbox de RAS y que quitaba completamente el sentido de este juego dice que ahora con este sistema tendremos todo, vamos a ver desde aquí no miréis a mi mujer desnuda, vale, se verá todo, o sea, podemos verlo pero necesitaremos las cosas que son, hay cosas básicas que se podrán hacer pero otras que no, necesitaremos metal pipe, metal blade, un montón de componentes que ahora mismo no tenemos fragmentos de metal, eso ya es lo de siempre veis, si necesitaríamos al hijo pequeño, no sé qué, bueno, bolsa explosiva ahora necesitaremos cosas, o sea, una serie de utensilios que no se podrán fabricar sino que tendremos que buscarlas dentro del mapa, vale, dice que no hay un elemento de bloqueo está todo por, se puede hacer todo, lo único que necesitaremos son esos productos, vale, aquí a pesar lo único que se podrá hacer son las cosas básicas como la pistola de oca, la lanza y el pico y el hacha de madera y que el otro habrá que ir buscándolo en barriles y que arriesgarnos a meternos en los raptam para conseguir los componentes más difíciles, vale como estaba diciendo, son elementos que solo se podrán encontrar por ahí dispersos, no los podremos fabricar la radiación está de nuevo en el mapa, todavía no me he encontrado con ella me he dado una vuelta antes y me han matado un oso, así que con eso lo digo todo y no han hecho lo que decían de hacer el norte y el sur, dividir el norte con más radiación para los equipos fuertes y el sur con menos radiación para los noob, que los que empezaron de nuevo dice que van a ver lo que pasa y si los clanes empiezan a gobernar los mapas que ya se plantearán lo del norte-sur y bueno, cosas de esas yo creo que lo de los clanes va a ser sí o sí, así que bueno, ya no planteéis tantas tonterías dice que la primera vez que salimos al mundo, pues que nos podemos hacer una lanza, un arco y una estructura de uno por uno, lo básico, pero que si queremos hacer cosas más complicadas tendremos que ir a por estos componentes y explica un poquito más, hace un poquito más de conciso ahí en el tocho que ha puesto pero ahora más o menos lo, eso, ya sabemos cómo va el juego, tú encuentras cosas y las vas fabricando, así que ahora ya no hay, necesitas la receta de tal, ni la receta ni la experiencia ahora ya lo puedes hacer todo, lo único que necesitas son esos componentes para realizarlo Maurino también nos habla del reciclador, dice que ahora ya va a ser más importante porque claro, podemos encontrar unos utensilios o robar utensilios que ya están hechos y mediante el reciclador conseguir componentes, ahora hay que tener muy en cuenta que esos componentes se van a gastar, o sea que tú tienes que saber para qué los vas a utilizar no puede ser, bueno, pues me hago, yo que sé, el hacha de metal y luego lo necesitas para hacerte el pico de metal y lo necesitas más que el hacha hay que estar un poquito pendiente y dice que en estos recicladores vas a conseguir la mitad de los elementos que se han necesitado para construir ese elemento o ese utensilio, vale la radiación también nos habla de ella dice que se ha reprogramado desde cero, que no va a funcionar igual que funcionaba cuando estaba puesta sino que va a haber ratowns de porcentajes, de 2, de 10, de 25 y de 45 o sea que van a ser de mayor o menor nivel y que va a ser por toda la zona igual, no como antes que tú entrabas y hasta que te empezaba a hacer efecto pues podías ir corriendo, aunque fueses desnudo podías ir corriendo, coger algo rápido y salir y no te pasaba nada ahora dice que si vamos desnudos prácticamente vas a morir, o sea que si entras en un ractán vas a morir sí o sí o sea que tendrás que llevar ropa, como muestran las imágenes, la ropa te dirá hasta que nivel de radiación puedes soportar a partir de ese nivel, todo lo que esté por encima de que estés radiando te va a dar a ti y otro trochazo más, trochazo aquí enorme que bueno, que más o menos lo que he dicho es un resumen bueno y dice que ahora como va a ser muy importante esto de los componentes han añadido cosas nuevas que os voy a enseñar ahora que son como esto de aquí, os pondré fotos, pero primero os voy a enseñar esto algunos son de 35, otros de 50 y otros de 100, o sea que si vas con la piedra a algunos te cuesta y de momento he encontrado petróleo, que es lo que me ha salido, un sewing kit que supongo que será para hacer cosas de ropa eso no sé ni que le ha salido ahí, hasta que no se despeje esto no lo veré, como siempre ahí está, una cuerda, ves, con esta cuerda pues se vira para hacer cosas esto todavía no está traducido, esto es genial y vamos a ver que no sale aquí más, ya por la curiosidad ahí está el sewing kit que he dicho antes, ¿vale? y esto sí que te pone usado para hacer ropa avanzada ¿vale? ahora mismo no tengo ni ropa ni tengo nada ya habéis visto que estoy completamente de nudo y lo demás, pues son cosas que se pueden ir recolectando como hacíamos antes ¿vale? como habéis visto en el sistema de crafting es el mismo que había cuando en el sistema de experiencia o sea, tú puedes ir mirando las cosas y aquí lo tienes todo ¿vale? lo puedes hacer todo pero necesitas esos componentes que vamos a ver, por ejemplo algo complicado, yo que sé esto, el furnace el horno grande piedras, madera y combustible eso se puede hacer fácil ¿vale? esto no ha sido un buen ejemplo vamos a ver armas ¿vale? por ejemplo la Thompson necesitas un SMG body el cuerpo o sea, el cuerpo metal de alta calidad y metal spring o sea, son cosas todo que tendremos que ir buscando no sé si lo traducirán pero está sin traducir así que bueno vamos a coger tela y cosas esas bueno lo demás sigue siendo más o menos igual la radiación ahí está es la cosa única nueva y bueno os pongo las fotos de las de los nuevos de sobes de basura que los que podremos rebuscarlos en vez de ir a un rastán pues ahí se encontrarán cosas no las más avanzadas pero algo encontrarás dice que pidamos paciencia con estos diseños que son diseños provisionales que ya intentará dar a meter mano para que se vean más bonitos ¿vale? también están dando una vuelta al escalado del botín o sea la cantidad de botín que sale porque hay algunos servidores que son más grandes y no saben si con el botín que está puesto ahora predefinido si son mucha gente en el servidor 100 o 150 o 200 no sé cuántos pueden coger en un servidor porque a lo mejor escasean que lo irán viendo durante esta semana e irán arreglándolo poco a poco también están corrigiendo problemas de rendimiento en algunos usuarios que pone una especie de error que realmente da igual porque bueno son errores que están corrigiendo dice que están trabajando también más en las herramientas de cuerpo a cuerpo dice que le van a dar un 30 o un 40% más por lo que a ver si funciona este sistema y las utilizamos más que solo nos utilizamos armas de fuego dice que los mapas ya no tienen tanta niebla niebla de guerra lo llaman no sé por qué y que las embarcaciones de uno será capaz de ver en todo el mapa bueno no sé que se podrá ver todo vale el nuevo taller está hablando de aquello que os dije de hacer la ropa que vosotros queráis y luego la subís a Steam y si hay votos positivos la pueden hacer realidad están hablando de eso y ponen un par de posts bastante largos que tampoco es bueno Taylor nos habla del traje de materiales peligrosos dice que está casi todo texturizado pero creo que todavía no está en el juego ahora no hay más sencillo que verlo tools no eh clotting no vamos a ver si lo vemos de momento no se ve no no a no ser que esté metido en otro sitio de que puede ser estos son elementos de construcción esto no puede ser trampa nada de esto no tampoco son municiones medicamentos pues no de momento no lo veo vosotros no lo veis tampoco a ver si me lo estoy saltando yo estoy aquí haciendo el paripel bueno pues parece que de momento no está metido y creo que han quitado el el chustarra que había ese que era un chustarrilla total que decían que eso iba a ayudarnos un poquito pero parece que no bueno os enseño la foto de los diferentes modelos las hay de diferentes colores a elegir parece esto parece el primar o el zara y bueno y también están corrigiendo errores de creación de redes según andré dice que también está optimizando algunas de las ineficiencias en el sistema bueno son cosas que tampoco nos interesan mucho vale Alex Western nos enseña un vídeo que os pondré según lo vaya comentando para que no sea muy largo que ya me he extendido demasiado dice que se van a estar trabajando en la carga explosiva como veis él ha dado una forma diferente ahora se ve como más como antes que era un cofea vale y Diego está trabajando en el rendimiento gráfico dice que es la parte 4 dice que se está mejorando la presentación del agua mejorar la mejora de la iluminación diferida terreno optimizado la sombra de las rocas del terreno los acantilados bueno pues así están trabajando también en los túneles y los raptán de la isla de Happy Island actualización del puerto están empezando la producción lo que necesitan los puertos tienen un par de conjuntos hechos las paredes los volardos el muelle de amarre y ahora están trabajando en los remolcadores la grúa del muelle y bueno son cosas que están ahí Lee dice que están que ha hablado con Help y está hablando de la necesidad perdón que me atranco de la de la alta capacidad de pistola en un arsenal de bueno que necesitan otro tipo de arma entonces están pensando en la pistola Beretta M92 dice que está la baja la foto que estáis viendo es la versión de baja resolución y pone también un desplegable en el que se puede mover como estáis viendo y bueno eso está sin textura ni nada pero bueno todo lo que sean más armas es bienvenido sea para que haya más surtido Redbird sigue trabajando en la oclusión del sonido y en los Heat Markers no sé cómo definirlos cuando disparamos a alguien que suena el sonido o sea cuando le das suena el sonido cuando le das en el cuerpo suena o cuando le das en la cabeza también suena te lo marca vale marcadores de de disparo Heat Marker lo dice en inglés eso y sigue trabajando en otras cosas como en el sonido del LR300 el MP5 y cosas así y os pongo también una captura del historial de cambios como no esta semana así ya es un poquito más potente ahora vendrá el helicóptero y me zumbará pero bueno creo que más o menos eso he definido el nuevo sistema es lo importante el nuevo sistema de componentes y que hay nueva radiación y que cosas así veremos a ver cómo se desarrolla el juego y cómo va evolucionando a ver qué tal vale no sé si lo probaré la verdad es que el Rush me tiene un poquito cansado pero la información no la seguiré dando porque siempre sé que hay gente que lo sigue así que no os preocupéis le echaré un ojo si veo que me motiva pues jugar un rato si no me motiva pues lo dejaré aparte nada más si os ha gustado la información dadle un buen like y ya sabéis todos aquellos que no estéis suscritos si me queréis hacer un favor el botón que aparece abajo a la derecha que pone CGI lo pulsáis y os suscribís y me hacéis un gran favor nada más os dejo ya sabéis lo que digo sed buenos y tenéis cuidado ahí fuera tiens chau 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 chau